Un trabalenguista muy trabalenguoso creó un trabalenguas muy trabalenguado que ni el mejor trabalenguista lo pudo destrabalenguar. Vamos a trabalenguar. Acuesta le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta cuesta va y se acuesta. Ahora un poco más despacio. Acuesta le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta cuesta va y se acuesta. Borda el borde bordadora bordando bordadamente bordecillos en los bordes de los bordados verdes. Ahora un poco más despacio. Borda el borde bordadora bordando bordadamente bordecillos en los bordes de los bordados verdes.